Lo que me falta por hacer en esta vida, que es mucho. Bienvenido, vievitos Jocas. Un placer tenerlo acá. Un placer, Monte. Muchas gracias. No, no, el placer es mío. Yo sé que lo valoro mucho por su humildad que lo caracteriza. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre la mirada al piso, siempre hacia abajo. Nunca, para no ofender a los demás, a los que no han llegado a situaciones tan... Para no opacar a los demás, Monte. Nunca, jamás. Porque yo he llegado a donde llegué sin desplazar a nadie. Algún codazo, alguna cosita. Bueno, fue la ayuda de su familia, Monte. La ayuda de mi familia. Padres. Padres, madres. Todos estuvieron en los momentos difíciles. ¿Y de quién aprendió el codazo? ¿Cómo? ¿De quién aprendió el codazo? ¿Esto? Sí. Ya saben, ya saben. Bien, 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 ya saben. Bueno, Argentina. Argentina. Otra derrota para el kirchnerismo, como decían los compañeros de las elecciones, después de las PASO, esta también. Pero yo veía a Alberto Fernández y decía, como dice Coco, este triunfo, vamos... ¿Cómo este triunfo? Pero no ganó, perdió. Hay que avisarle, capaz que está ahí el hombre. Otra derrota acá en Argentina, perdió el control del Senado. Porque el control del país ya lo habían perdido hace rato. Ahora perdió el control del Senado. Qué disparate, sí. Pero mirá que son raros todos aquí. Habían perdido el almuerzo y el desayuno. Claro. Igualmente, el equilibrio en el legislativo quedó más o menos igual. Una de las novedades es las extremas, tanto en la izquierda como en la derecha, que... Y perdió la mayoría en el Parlamento, que entonces ahora tiene que negociar con los otros. ¿Qué negocio? Exactamente. Pero fíjate vos que está el presidente este, que lo puso la doña, y la doña le hace la guerra adentro mismo. Uno no puede entender. Es la Argentina, ¿víjate? Es la Argentina, viejo. Somos así. Nosotros somos un quilombo allá, viejo. Claro. Pero... Y ahora, ¿quién ganó los otros, los que estaban antes? Que les dejaron una deuda para todos, para los bisnietos, tataranietos. No sabés a quién votar allá, viejo. No es como acá a Uruguay, que los políticos, cualquiera que vote, se vuelan. ¿Viste? Claro. ¿Cómo debe estar la nata? Debe estar enojado. Y por supuesto, uno debe estar enojado, viejo. ¿Vos sabés lo que es esto? Es una derrota para Cristina. Y al final es una chorra bárbara. Yo no sé si... Bueno, Peñarol empató con River. Playa empató también. Entonces quedaron igual, más o menos allá arriba. Nacional anduvo volando allá en Maldonado. Por el viento. Por el viento que había, decís. Por el viento que había. Ahora, ¿qué tiene Deportivo Maldonado? Tremendo. ¿Sabés qué tiene? Te voy a decir la verdad. Te ganó Peñarol. ¿Qué te lo pongo a cero a los dos? A los dos grandes. ¿Sabés qué tiene? Los colores, querida. Ellos ven el rojo y verde. ¿Sabés cómo? Es eso. Tienen salí corriendo. ¿Todos los equipos tienen la misma suerte con esos colores? Todo lo que tiene el rojo y verde es así. Bueno, pero ahora sí vamos a festejar. Porque... Nacional femenino a la semifinal. Entre los cuatro mejores de América. Tienen las chicas ahí. Las bolsas. Las bolsas. Vamos. Bien, ahí. Le ganó Deportivo Cali y ahora juega semifinales. Están en Paraguay y juegan acá en el parque central, ¿no? La final. La final es acá en el parque. Le voy a dar una primicia que ni Jocas la tiene. A ver. Si llega a la final... ¿Ya está en la final? No. No. Si llega a la final, va a entrar una jugadora nueva con el número 9. ¿Quién? ¿Sí? Cuquita. No, ojalá. Sí. Con el número 4. No, bastante bien. Jorge. Me hubiese encantado. ¿Qué? Se precisa jugadora con experiencia, Cuca. De chicas, si hubiese jugador. Además, en el parque va a ser local. Claro. Es jugadora con experiencia, como siempre. Hay que combinar, ¿verdad? En el partido. Yo te veo el número 9 ahí cabeceando con los tacos. No, yo ahí con la butaca ahí. Alentando como tiene. Vamos arriba. Bueno, ¿vieron lo que dijo Rubio? ¿Qué dijo? Después del penal que no le cobraron al Deportivo Maldonado, en contra del Deportivo Maldonado, Robiño, jugó Robiño otra vez, que es raro. Rubio dijo, no, te morís. Cuando el descaro es ya costumbre y la impunidad, creen tenerla asegurada. Quizás la única esperanza es pensar que ningún imperio, que ningún imperio ni ninguna mafia de frente les encasgó. Mafia duraron para siempre. Expresó el sustado de WhatsApp el presidente Peñarol Rubio. Muchos interpretaron que había por el penal nacional en el partido. Claro que sí. Y Rubio quedó que no estaba hablando de fútbol. No. Un fenómeno. ¿No? ¿No quién dijo que estaba hablando de fútbol? Pero son ustedes los que interpretaron a Maldonado. Estaba viendo la serie de Escobar. Claro, pero ¿cómo no se dieron cuenta que estaba hablando del Imperio Romano, del Imperio Universal, un hombre culto? ¿Sos el presidente Peñarol? Lógicamente, ¿sacó? Además, quedate tranquilo, Rulo, que no te van a hacer juicio los jueces. Quedate tranquilo porque le hacen juicio a los desgraciados nomás. Ya todos los juicios que había para hacer ya te los comiste todos. A los poderosos no le hacen, solo a los payasos que andan por ahí. Y encima pierden. Bueno. Y encima se van vacunados con dos dosis. La calle Pou participó... ¡Qué goce! Esa la voy a usar, Pato. La calle Pou participó en primer torneo de fútbol inclusivo en salto. Bien, bien, Luisita. Habló de todo, como de costumbre. De todo, le preguntaban de todo, pero fue a jugar con los chicos. Con un look casual. Qué bravo ser presidente, que tenés que ir... Había quedado con los chiquilines. Dicen, mirá, un grupo de chiquilines me invitó y le dije que iba a venir. Así que hoy domingo la pasamos con esta familia no sanguínea, que es la de todos los uruguayos. ¿Quién bola es el presidente? Un domingo para quedarte en tu casa. Imagínate el olipo. Mirarla al fútbol todo el día. Y tenés que ir a jugar al fútbol con los nenes. Todo para que... Queda lindo. Ah, porque queda lindo. Son todas cosas que están estudiadas, ¿verdad? Yo fui político. Ahí va. Está bien eso también. Le gusta jugar esos partidos con niños porque él es... Porque él es el más alto, que era el más alto. Juega el número nueve. Ah, decir petiso, tampoco una cosa. Ah, mirá lo que dijo, petiso. Bueno, participó en el torneo. Y ya les dijo, Chiquilines, gracias por la invitación. Vamos a jugar ajustando las perillas en el miocampo. Y nunca se olviden que las pelotas pasan, pero los goles quedan. Casi era así. El MPP autorizó... El MPP, no. El S... El MSP. Vamos a ver. El MSP. El MSP. El Ministerio de Salud Pública. El fin de semana no es fácil para el artista. Monte, el Ministerio de Salud Pública. Sí, el Ministerio de Salud Pública... Lo dije para ver si estabas atenta. Ah, está bien. Ya si me voy a equivocar. Gracias, Lu. El Ministerio de Salud Pública autorizó el 100% de aforo para espectáculos al aire libre que permitan únicamente público vacunado. Si está vacunado al aire libre, 100% del aforo. Buenísimo. Bien, ahí vamos rimando. Si el espectáculo es al aire libre, pero sin vacunación, el aforo es el 70%. El espacio cerrado se permitirá el 80% vacunados y el 65% no vacunados. Vamos llegando. En los que aceptan no vacunados, hay menos aforos, se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Van a ser más caras las entradas para cubrir los presupuestos. Es decir, que va a ser lo mismo. Ahora, Montebe. Que van a vacunar con la entrada. ¿Esto aplica para el fútbol? No sé, el fútbol es un mundo aparte. No, pero es espectáculo al aire libre. No sé por qué el fútbol no debe... ¿Tienes que exigir la vacuna? Pero ya te la exigen. Ya te la exigen. En el fútbol tenés que entrar con el certificado de vacuna, si no, no podés entrar. Bueno, entonces debería... Hay cosas raras. La otra vez fui al teatro de verano y no se podía tomar mate. ¿Pero por qué no se puede tomar mate? Si yo no le convivo a nadie. Pero al estadio sí podemos llevar mate. Sí. Sí, se puede. Por eso. No se puede fumar. ¿Cómo no se puede fumar? Si yo no lo fumo con la cara... A no ser bueno. Y... Bueno. ¿Cómo es? Ojo. También esto mejora la capacidad. ¿Eh? Están mejorando la capacidad. ¿Para qué? Para el primero de diciembre la trastienda ir a ver el espectáculo de Marfete Oro Mundial. ¡Monte! Ya están las entradas a la venta en hábitat. Después no me digan que... Porque en los espectáculos pasados quedó mucha gente afuera. Que no quería entrar, pero quedó afuera. Por eso, primero de diciembre están todos invitados. Diego, estás invitado. Los compañeros que no fueron también y los que fueron también porque a veces les gusta ir dos veces. Porque está re nueva. Cata, a vos te pago 100 dólares y vas. Y a Flor Murias también. Pero Cata se te ríe que la gente me cayó pero me diga que la cosa es una dupla tremenda. Porque está muy divertido el show. ¡Eh! Váyanos a verlo. Primero de diciembre. Ahí estamos. Bueno, descubrió que su esposa haciendo el infierno dejó al amante una nota que se hizo viral. El hombre llegó a su casa, su esposa estaba en la cama con otro. Y este... Pero en ese momento mantuvo la calma lejos de armarle a ambos una escena de celos. en el cuarto matrimonial porque en su propia casa, en su propia cama se alejó para no interrumpirlos. Para no interrumpirlos. Yo tampoco. Claro, vas a hablar si estaban de novenas. Ahora no tiene sangre en las venas. Y decidió escribirle una nota. Ya todo pensado, ¿no? La nota decía... Te lo mandó él. Dejate que... Es buenísimo. La nota decía, le puso... Hola, solo quería hacerte saber que te estás acostando con alguien que está casada y no estamos en relación libre, en relación abierta. Así que no deberías estar haciendo cosas sucias con ella. ¿En serio? Se ve que estaban limpiando la grasera o algo de cosas sucias. ¿Qué estarían haciendo? Entiendo que te sientas solitario a veces, así que no me importa que vengas a tomar una cerveza de vez en cuando mientras estoy afuera. pero en el futuro... No, no le importa. Pero en el futuro podrías avisarme para que pueda mover mi coche para que puedas estacionar, por favor. Ah, se lo merecía, mirá. ¿Qué? No, no. No, no. No es así, Cata. Es el hombre moderno. No, no, no. Yo no puedo creer que le haga una carta a ella. No, no, no. No, no, no. La culpa la tiene el señor o la tiene la mujer. A ella le mandó cartita también. La mujer la tiene. La mujer es la que tiene el compromiso con él, no el otro. Pero en la carta le pone que le avise justamente para dejarle lugar para que esté sin el auto. ¿Y cómo sigue? No, sigue ahí. Sigue ahí. ¿Y cómo terminó? El hombre... ¿Eh? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Esa contenta. El señor se fue y no sé, y ahí le dejó la carta que la próxima vez le avise para meter el auto. No, no. Está bien, hay que ser civilizado. No como antes. Mirá así. Claro, por lo menos dejáme meter el auto, le dijo el tipo. Hombre moderno y muy medicado, muy medicado estaría. Muy medicado. Mirá si se lo roban el auto. Mirá si le roban el auto. Todavía es. Está bien. Bien. Yo pensé que Cuca me lo iba a preguntar, pero... A mí me pasó. ¿Que se puede meter en algún placar o alguna cosa rara? No. ¿Pero qué le pasó a usted, Montes? Me pasó lo siguiente. Llego a mi casa, subo, la escalera porque tiene tres pisos, no quise ir por el ascensor, subo la escalera, entro al cuarto y ¿qué me encuentro? ¿Con quién se encontró? No, a Marta no. ¿A quién? Con la ex, con mi ex. Entro al cuarto y estaba ella con mi perro, con el Toby. No. Para Montes, y entonces... Esto termina muy... No, y lo dije porque fue verdad. Pero... Estaba así. No, nadie quiere preguntar. Estaba... No sé si era de Winter Perro, pero era. Era un ovejero animal. Ay, por favor. Un ovejero animal. Montes. Consumando el hecho. No, Montes, no, 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 Montes. ¿Verdad? No, sería un duro. No, no, no. Sí, tiene remate, sí. No, no. Entonces agarré y le dije, no puedo creer, mi esposa con mi mejor amigo. Que siga a Diego. Esquisitísimo de remar después de esto. Durísimo. No, fue Chola que preguntó. No creo que la culpa, la culpa fue Cuca por preguntar. Ay, no, Tatina. A mí lo que me preocupa es que si esto es hacer lunes, el viernes, ya que nos levanten el programa de antemano. Cuca, ¿no? Cuca quedó allá. Cuca, ¿no? Cuca quedó con Cata, de aquel lado. No, no. Cata, mirala, estaba en shock. Uy, está bravo. No, está enriado de esto. Estamos en vivo todavía. No, obvio que no. Bueno. ¿Estamos al aire? Seguimos. ¿No estamos grabando? No. No hay cámaras ocultas, tampoco está. Bueno, bueno.